Mañana me voy, tal vez volveré Solo por tu amor yo regresaré Mañana me voy, tal vez volveré Solo por tu amor yo regresaré Eres mi encanto, alma de mi alma Contigo aprendí a amar de verdad Eres mi encanto, alma de mi alma Contigo aprendí a amar de verdad En las praderas, en campos verdes Te encontré flor como en primavera En las praderas, en campos verdes Te encontré flor como en primavera Quise llevarte aquí en mi pecho Y cultivarte hasta la muerte Quise llevarte aquí en mi pecho Y cultivarte hasta la muerte Música Esos recuerdos que de ti llevo Siempre en mi vida presente estarán Esos recuerdos que de ti llevo Siempre en mi vida presente estarán Y aunque tu amor fue siempre voluble Contigo aprendí a amar de verdad Y aunque tu amor fue siempre voluble Y aunque tu amor fue siempre voluble Contigo aprendí a amar de verdad Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Aunque me vaya tan lejos Aunque me vaya tan lejos Tú vivirás en mi mente Y así pasarán los años Yo te amaré eternamente Música 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 Música